Ufff 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 Muy buenas a todos, aquí está un nuevo vídeo Lo primero, perdón si hablo un poco así como entaponado porque tengo un constipado que vamos, llevo unos días horribles, así que perdonadme por favor si veis que no puedo hablar o tengo dificultad de hablar, vale Lo siguiente, otra cuestión que muchos me preguntáis, me decís ¿Por qué está el tutorial número 10 o el 11 y no está el 6, el 5, el 7? Bueno, esto ya lo comenté al principio de la serie de tutoriales del curso y era que yo quiero hacer como teoría y práctica, entonces por ejemplo si el tutorial número 1 es teoría del torso, por poner un ejemplo el 2 sería la práctica del torso, vale entonces lo que quiero hacer ahora es subir primero toda teoría para que tengáis aunque sea la teoría del cuerpo entero subida y después ir subiendo la práctica poco a poco, vale para que veáis como aplicaría yo esos conocimientos teóricos entonces, si de repente subo capítulo número 1 o parte número 1 teoría del torso y de repente parte número 3 teoría del brazo por poner un ejemplo y el 2 no está subido es porque ahí hay un hueco que en el futuro voy a subir yo hay teoría del torso hay práctica del torso, vale entonces tranquilos simplemente que quiero subir primero los ejercicios teóricos para que tengáis ahí los ejercicios y después ya subiremos los prácticos, vale muy bien, dicho esto sin extenderme demasiado tengo muchas ganas de subir todo el curso de anatomía aunque es una anatomía bastante básica o sea, no quiero extenderme demasiado pero simplemente para que todos lo tengáis ahí de forma evidentemente gratuita para todos vosotros y si tenéis alguna cuestión más específica podéis consultarme por los comentarios o una vez terminemos esta clase de tutoriales podemos ir a cosas más complejas vale, de anatomía pero bueno, por ahora yo creo que está guay que sea más conciso y más yendo al grano, vale entonces, bueno tenemos aquí nuestro nuestra manita a ver hoy nos tocan manos vale, que el otro ahí hicimos brazos las manos las manos relativamente son bastante sencillas de entender pero tienen cuatro cositas que hay que hay que comentar y son muy muy importantes vale lo primero vamos a ir vale ya lo siento es que no puedo no puedo aguantar estoy jodidísimo pero bueno la cosa las manos los huesos los huesos son muy 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 fáciles de aprender en cuanto a la mano vale menos este cúmulo de huesos que están aquí vale que por ahora no vamos a no vamos a verlos simplemente lo que quiero ver son los metacarpos y las falanges muy sencillo ¿no? los metacarpos son estos huesos que están aquí vale que están justo debajo de esta piel en la palma de la mano bueno, en la palma o entre en la mano aquí, vale y después las falanges son cada uno de los huesos que tenemos en los dedos vale entonces nuestros dedos se componen de tres falanges en cada dedo y dos en el dedo pulgar y después tenemos metacarpos vale aquí debajo entonces viendo un poco el esquema que tenéis aquí a la derecha tenemos aquí uno dos tres cuatro y cinco metacarpos y después tenemos aquí uno dos tres en los cuatro dedos y uno dos como lo veis ahí vale entonces lo más interesante en cuanto a las falanges es que por ejemplo si ponemos una falange vale a lo largo o sea esto es a lo largo vale cogemos la mitad vale la mitad y esta sería la primera falange ok y después si partimos en tres cachos este aquí sería la tercera falange y estos dos la segunda falange como veis es como muy desproporcionado ahora mismo vosotros diréis que coño me estás explicando vale cada falange más o menos sería del mismo tamaño no no es exactamente así vale porque el primero es tan tan largo como los otros dos juntos porque nosotros tendemos a calcular las falanges vale respecto al dedo cuando empieza aquí vale entonces claro decir que este cacho de aquí es igual a todo esto es mentir porque no es no es igual pero si vemos la mano desde el otro ángulo mirar donde están los nudillos vale aproximadamente os fijáis no entonces claro nosotros el primer fallo que cometemos es que empezamos a contar el dedo desde aquí cuando hay que contarlo la falange hay que empezar desde el nudillo vale entonces ese es uno de los fallos comunes que se suelen hacer en los dedos claro respecto a esto que pasa que como veis el punto vamos a decir el punto de la falange que se ve desde arriba y desde abajo es distinto aquí empieza el dedo desde esta parte y aquí empieza desde aquí vale entonces diréis uy y por qué en uno se ve tan pequeño el dedo y en otro tan largo y eso es porque si ponemos nosotros una mano de costado esto es una mano visto de costado vale aquí tenemos una falange ok imaginaos que es una falange ok entonces que pasa que nosotros desde aquí vale el nudillo lo veríamos aquí por ejemplo y desde esta parte veríamos aquí si os fijáis se crea una diagonal ok y esta diagonal es súper importante porque después este trocito de carne que tenemos aquí lo veis aquí ese trocito de carne es esta diagonal de aquí vale es una cosa que me costó muchos años descubrirla fíjate que es fácil pero miraba miraba referencias me miraba la mano y no entendía y por qué de aquí se veían distintos y de aquí no pues la tontería es que eso que esto es una diagonal la falange desde arriba se ve desde este punto y desde abajo se ve más adentro vale por eso desde abajo parece la falange mira vamos a hacer desde aquí pues la mitad sería esto y la tercera parte esto entonces desde aquí nuestro dedo tiene este tamaño fijaros este es el tamaño que tiene nuestro dedo y en cambio desde aquí es todo esto vale entonces por eso es tan tan importante que tengamos en cuenta estas cosillas vale después si os fijáis también desde desde esta parte desde el nudillo vale más o menos este dedo es igual de largo vale que hasta la muñeca que la mano vale entonces si os fijáis si proyectamos un cubo que no es un cubo pero para que entendáis un cubo más o menos ese cubo se podría volver a proyectar hacia arriba vale o sea que la largura del dedo largo vale es el corazón me parece si no me equivoco el dedo corazón es igual a todo el resto de la mano hasta la muñeca vale entonces más o menos para que tengáis una estimación vale muy bien entonces visto estas cositas vamos a ver otras cosas interesantes son las almohadillas del de la mano vale todos sabemos que tenemos tres almohadillas grandes o importantes que es esta de aquí esta de aquí y esta de aquí vale entonces a la hora de representar los volúmenes sabemos que esto es más hueco por decirlo de alguna forma y esto es más voluminoso de esta forma luego otra cosa muy importante que yo he ido aprendiendo de hecho esperad un momentito vale que yo he ido aprendiendo con el tiempo es son son tips pequeños ya veis que esto no es tanta anatomía como muscular y tal quiero daros como tips pequeños para que os fijéis en los errores que normalmente cometemos y yo he cometido y sigo cometiendo intento arreglar vale los dedos claro que pasa nosotros normalmente solemos hacer los dedos así ya sé que es una representación chapuda pero me refiero que esto el hueco que hay entre los dedos lo hacemos así y si no seguramente os habréis fijado una vez y no es así no es esto está mal sería así ok os fijáis como baja hay como un plano y sube eso es importante ya veis que la representación que hago es algo muy super básico pero entendéis el concepto a lo que me refiero ¿cuántos habéis esculpido dedos o dibujado me da igual dibujado así como en punta eso está mal siempre tenéis que dejar como una especie de plano ¿vale? porque entre los dedos hay esa separación ¿vale? entonces dicho esto pues ya tenemos otra cosilla evidentemente desde aquí los flexores y extensores ¿vale? esto tenemos así van a cada dedo de aquí por debajo ¿vale? entonces son los que se encargan de extenderlos de flexionar y de extender por arriba los dedos estos son los flexores ¿vale? que he dicho extensores pero se me ha ido la oiga ¿vale? entonces vamos a ver la siguiente imagen que os podéis fijar un poquito en lo que en lo que me refería fijaros lo veis ¿no? como está como plano entonces muy importante ¿qué más? luego este dedo de aquí estos sí imaginaos que estos están mirando de frente vamos a hacer de nuevo este mismo ¿vale? estos dedos de aquí están mirando hacia allá ¿lo veis? ¿no? mientras que este dedo el dedo pulgar está mirando de frente o sea hacia nosotros ahora mismo hacia la pantalla ¿lo veis? ¿no? entonces esta falange de aquí esta del dedo pulgar no funciona igual que las falanges de los demás dedos ¿por qué? estas falanges de aquí apenas tienen movilidad simplemente se mueven un poquillo pero los dedos siempre siguen apuntando hacia el mismo lado a no ser que hagamos gesticulemos algo muy extraño pero no vamos casi siempre están mirando hacia el mismo lado entonces este dedo de aquí esta falange tiene puede rotar no solo moverse sino rotar si os fijáis cuando yo extiendo esta falange de aquí lo veis ¿no? como extiendo si estos están mirando hacia delante me estoy mirando a la pantalla o sea más que todo para ver que explico bien bueno de hecho voy a poner en plan bloc un momentito así perfecto mira fijaros mientras estos están mirando hacia aquí ¿vale? si os fijáis este de aquí está como a 30 grados este está como mirando hacia allá ¿lo veis? y mientras este dedo si rotamos la falange fijaros como rotamos la falange hacia adentro fijaros que este está mirando hacia aquí o sea en perpendicular a este con lo que cuanto más cerrado esté este dedo más rota la falange y más hacia aquí mira hacia perpendicular ¿vale? o sea imaginaos cerrado 90 grados abierto unos 30 no sé si lo veis unos 30 a ver si así lo veis 30 90 ¿lo veis? ¿no? entonces es sumamente importante eso a la hora de esculpir ahora me diréis ¿qué esculpo? ¿el dedo así o así? eso da igual hay mucha gente que lo esculpe así como relajado o sea a 90 grados a ver si lo veo a 90 grados así y hay gente que lo esculpe así seguramente habréis visto de las dos maneras entonces yo para mí mi opinión es mejor así ¿vale? siempre que hagamos en forma de A esto no estoy hablando de poses estoy hablando en T-Pose o A-Pose ¿vale? entonces siempre esculpirlo así ¿por qué? porque el dedo está relajado si lo hacemos así así el dedo no está relajado ¿veis como está en tensión el dedo? ¿vale? en cambio si lo hago así ahora están relajados los dedos ¿vale? si vosotros veis esta pose de aquí está relajada y si veis esta de aquí está en tensión entonces siempre hay que tratar de hacer un A-Pose lo más relajado posible ¿vale? muy bien entonces como veis aquí esta es la almohadilla que estábamos comentando antes aquí tenemos la otra ¿vale? que se junta con esta pero al final son como más individuales ¿vale? aunque así y luego aquí la otra ¿vale? entonces y como veis aquí aquí lo vemos todavía más más claro desde arriba ¿vale? como hemos dicho aquí está el nudillo fijaros a esta altura más o menos si cogemos todo el dedo la mitad está este nudillo y la tercera parte es el último nudillo bueno un poquito más arriba ¿vale? es el último nudillo ¿ok? después más cosillas interesantes respecto bueno y esto evidentemente hasta aquí más o menos sería la la altura ¿vale? bien respecto a a la mano cosas más interesantes fijaros los nudillos nunca están nunca están alineados fijaros os fijáis como están con una especie de curva ¿ok? y eso es que la mano seguramente habréis visto este dibujo más de una vez los dedos y aquí el otro dedo este dibujo habréis visto más de una vez y esta curva es importante porque si hacemos la mano y ponemos los nudillos en un plano o sea ya estamos haciendo mal tiene que estar en esta curva ¿vale? en esta curva y luego los dedos vale que he estado un rato dando vueltas a los dedos a los nombres y ahora joder por fin ya me ha venido a la cabeza me estaba liando totalmente es que tengo un dolor de cabeza que no os imaginéis ya lo siento muchísimo de verdad es que los uff el catarro que tengo catarro gripe o no sé qué es esto es horroroso el pulgar es este que lo he dicho antes y ahora no sé por qué he dicho que es este el pulgar este es el meñique este es el anular este es el dedo corazón y este es el dedo índice ¿vale? que es el que me faltaba y por eso me he liado el pulgar con el meñique bueno una liada del copón ¿vale? entonces la cosa es que el meñique es el más pequeño después está el anular y el anular más o menos está a la altura del índice más o menos pero según qué personas ¿vale? según qué personas tienen más largo o más pequeño el anular ¿vale? entonces tener cuidado hay gente que tiene el anular casi a la altura del corazón entonces aquí cambia mucho respecto a la persona pero yo más o menos una persona estándar suelo poner más o menos a la misma altura que el índice ¿vale? y después evidentemente el corazón es el más largo y si os fijáis el meñique llega hasta la falange hasta la última falange del anular ¿vale? y después lo que es el pulgar llega hasta la primera falange del índice entonces ahí tenéis unas medidas respecto a los dedos que os puede ser interesante y para que tengáis un poco en cuenta después otra cosa importante es que los dedos si lo ponemos de costado imaginaos que este es un dedo ¿vale? ponemos esto así ¿vale? esta es aquí acabaría la falange ¿vale? aquí empezaría la almohadilla de abajo y aquí tenemos una falange y aquí tenemos otra falange ¿vale? la representación de las falanges nunca es recta no es así ¿vale? evidentemente no es así fijaros la primera falange se corta en diagonal que esto ya hemos explicado antes la segunda falange se corta también o sea se corta recta y la tercera falange se corta de nuevo en diagonal con lo que la parte de abajo ¿vale? siempre será siempre los cortes o sea fijaros a ver si puedo poner de cerca esto desde aquí el tamaño que tienen las falanges es distinta a la que tienen por aquí si os fijáis aquí la falange es más pequeñita esta es mucho más larga ¿vale? y la media es media y en cambio aquí parece como más proporcionados ¿os fijáis que parece más proporcionados? eso es porque el corte es diagonal el corte es diagonal y este es recto ¿vale? entonces por eso la representación de que aquí parece diferente aquí ¿vale? deciros una última cosa que he sido tan inteligente que he grabado el vídeo y cuando estaba editando el vídeo me he dado cuenta que estaba grabándome a mí y no a la pantalla y todo lo que he explicado pues no valió para nada bueno la cosa es que os iba a comentar la forma básica de los dedos que era esta de aquí que he dibujado antes entonces donde están los nudillos o bueno el final de las falanges aquí ¿ok? es como más grueso y entre medias es más fino o sea que hace una forma más ovalada interior no ovalada hacia fuera sino hacia dentro ¿vale? entonces comentaba que cuando o sea los dedos tienen esa forma pero cuando alguien tiene un peso normal me refiero que ni tampoco padece de obesidad ni tampoco padece de anorexia pues los dedos se ven representados tal que así algo similar a eso como podemos tener cualquiera ¿vale? entonces como podéis ver aquí podéis observar hay un pequeño se ve un poquito esa curva pero es muy poquito entonces la representación de este dedo en concreto ¿vale? es algo muy huesudo entonces cuando hagáis un dedo así muy exagerado que se notan mucho los huesos vais a dar aspecto de que esa persona la persona que tiene esas manos o es una especie de monstruo que se suelen exagerar mucho los dedos o es una persona muy delgada anorexica o lo que sea entonces tener cuidado si vais a hacer una persona por ejemplo vamos a poner un ejemplo extremo ¿vale? vais a hacer una persona obesa y le hacéis unos dedos como estos que serían una persona muy delgada o que tiene anorexia pues no no va a pegar nada o sea no tiene sentido ¿vale? entonces nada que la forma son estas muy sencillo de saber y que tengáis cuidado según que tipo de persona vais a hacer ¿vale? que tipo de cuerpo tiene que hagáis una cosa u otra las personas obesas normalmente tienden a tener los dedos muy gruesos ¿vale? casi sin ninguna forma aparente ¿vale? las personas estándar que entran en un peso estándar pues tienen dedos que apenas se nota la forma de los huesos simplemente son casi rectas por decirlo de una forma y luego las personas que son muy delgadas o pues bueno muy delgadas pues tienen esa forma de hueso ¿vale? porque al final se pega la piel casi al hueso y se ve esa forma de hueso ¿vale? las falanges entonces nada esto era lo último que quería decir antes de despedirme he estado bueno ya que he estado editando ya habéis visto que en varios puntos me he liado de nombres y tal estoy la verdad siendo sincero está costando grabar el vídeo porque tengo mucho mucho dolor de cabeza me está costando hablar porque también tengo la nariz tapada entonces estoy con todo y ya lo siento si hay algún error aunque he puesto con texto con un pequeño texto las cosas en las que me he confundido para corregirlas ¿vale? pero eso que me perdonéis por este día espero que hayáis aprendido mucho con este vídeo os he intentado transmitir todos los tips todas las cositas que voy viendo yo acerca de los dedos no nos hemos metido con la musculatura y tal porque no creo que sea conveniente que un capítulo básico como esto de la mano nos metamos con los dedos y con los con los tendones con los flexores con los extensores con los abductores y esas cosas porque no no creo que tenga sentido y nada si os ha gustado un like favorito os agradecería como siempre muchísimo un like me ayuda muchísimo de verdad no es que me ayude que me dé algo sino que simplemente me da ánimos ¿vale? o sea veo que hay mucha aceptación me da ánimos y me dan ganas de seguir compartiendo pues esta información no es para nada más ¿vale? así que nada poquito más espero que os haya gustado compartirlo por ahí con más amigos y más cositas y nos vemos al siguiente un saludito y adiós